Morena prepara una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para legalizar la interrupción del embarazo. La diputada federal por Nuevo León, Paula González, explicó que la motivación de la propuesta es que el Estado garantice la salud de las mujeres en cualquiera de sus decisiones, al ejercer los derechos sexuales y reproductivos. Hablamos desde la mujer que quiere interrumpir su embarazo, la mujer que no quiere interrumpir su embarazo y que desea continuarlo, hasta la mujer que ha querido tener hijos y que de alguna manera no lo ha podido hacer y que tiene que recurrir a instituciones privadas que le cobran más de un millón de pesos o que le piden que garantice que tiene propiedades, cosas que son muy violatorias. México ha participado en tratados internacionales que ha firmado y que no han sido respetados y que no han sido sobre todo abordados en la legislación mexicana y ahora es el momento de hacerlo. Tenemos una deuda existencial con las mujeres y ahora tenemos y nos toca saldarla. En el Congreso de Jalisco se lleva a cabo el número 19 de 25 previstos para incluir a todas las voces en la elaboración de la iniciativa. Paola González reconoció que se mantiene el rechazo de un sector de la población hacia el aborto, pero que espera lograr una aceptación generalizada con diálogo e información. Nosotros lo que estamos haciendo es llevando una comunicación real a la sociedad, es decirles que esto es una situación de derechos, esto no es una situación ideológica, no es una situación de un solo sector, no está catalogado tampoco como un movimiento de nadie ni de ningunas ni de ningunos. Esto es una situación que ya marcan los tratados internacionales que México ha firmado, marca también la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es un tema de derechos. En la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados fue aprobada una reforma constitucional que determina la autonomía reproductiva de las mujeres, la cual está próxima a ser votada en el Pleno. En el mes de agosto se presentará la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, con la que se pretende legalizar la interrupción del embarazo. Con imágenes de Gibran Alvin, Señala Informativa, Georgina García Solís.